En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Ya no hay escuelas cerradas, ni niños sin clases, afirmó Jesús Sierra Arias, secretario de Educación, quien afirmó que las escuelas de nivel básico en Michoacán reanudaron este lunes las actividades escolares. Los informes que yo tengo el día de hoy es que los maestros están ya reactivando sus actividades docentes. No tengo mayor información si lo hacen de manera condicionada o no, pero sé que ya lo están trabajando, que están trabajando el día de hoy. El titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Jesús Sierra Arias, afirmó que los alumnos retornaron a sus actividades escolares. Sin embargo, las instalaciones de la dependencia continúan cerradas y bajo el control del llamado Magisterio Democrático, que había convocado a la suspensión de clases. Entiendo que ya el día de hoy reactivan las clases. No han soltado la secretaría como tal, las oficinas administrativas, pero las clases se reanudan el día de hoy. Eso es el informe que tengo. Agregó que hasta el momento no ha entablado diálogo con el dirigente de la CENTE en Michoacán, Juan José Ortega Madrigal, para resolver la suspensión de labores administrativas en la Secretaría de Educación. Entraré en comunicación con el secretario para saber cuál es precisamente su posición frente al paro, dijéramos, administrativo. No quisiera adelantar un comentario que me impidiera tener una conversación adecuada con el líder de los señores democráticos. Aunque reconoció que el cierre de las oficinas de la Secretaría de Educación afecta a las labores escolares, Sierra Arias mencionó que se trata de perjuicios mínimos, lo que comprende el reparto de útiles, uniformes y calzado escolares. Desde luego ha afectado de manera mínima porque recuerden ustedes que la parte más importante se hizo previamente al ciclo escolar e incluso yo les informé que la otra parte se estaría distribuyendo en el mes de septiembre. Jesús Sierra celebró el retorno de alumnos y maestros a las aulas, tras cinco días sin actividades escolares y una semana después de la fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo. Con información de Fátima Paz Informa, Cuasar TV